Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos Bienvenidos al once ideal del mundial Qatar 2022 En este once he creado mi equipo perfecto Tomé a los mejores jugadores de obviamente de los semifinalistas De los cuatro equipos que llegaron a semifinales Y que pienso yo que han tenido un mejor rendimiento Y sobre todo que han sido muy regular a la hora del mundial entero Desde que comenzó hasta que terminó No solamente un partido en sí Mi formación va a ser obviamente 3-3-1-3 ¿Por qué? Porque no solamente encaja con los jugadores que quiero Sino que si este equipo fuese la práctica para mi sería un equipazo Comencemos con la portería, el Dibu Martínez A pesar de que le encajaron muchos goles El Dibu Martínez fue vital para que Argentina fuese campeón del mundo Salvando en momentos clave en los cuales se le necesitaba Ahora en mi defensa tengo que poner al quien digo que fue el mejor lateral derecho de este mundial De central tengo que poner a Bardiol Quien demostró un nivel espectacular con Croacia Y del lateral izquierdo tengo que poner a Hernández Porque iba a poner a Acuña Lo decidí poner de suplente como lo ven no de titular Porque Acuña a pesar de estar en un buen nivel De los 7 partidos nada más jugó 4 Es decir que en 3 no fue titular En cambio Teo Hernández jugó si no me equivoco Este 6 partidos de titulares y uno que fue suplente que entró por su hermano Entonces mi portero Dibu Martínez Defensa una línea de 3 Hakimi lateral derecho Teo Hernández lateral izquierdo Y un central Bardiol Ahora porque no me preocupa tener solamente 3 defensas Obviamente porque delante de Bardiol Está un señor llamado Al Raba Que ha sido una completa locura lo de Al Raba Está en todos lados Defiende muy bien Ataca muy bien Me parece perfecto que mi mediocampo esté Al Raba Y adivina quien es el otro que le sigue por derecha Pues Luka Modri El cual este mundial demostró el excelentísimo nivel que tiene Que defiende muy bien Que ataca muy bien Y creo que le va perfecto a mi mediocampo El otro mediocampista obviamente es Enzo Fernández Que también se sacrifica mucho atacando Y también tiene un super ataque Entonces Dibu Martínez Hakimi Bardiol Teo Hernández Al Raba Luka Modri Enzo Fernández Y como enganche A Ounaí Que fue uno de los mejores de este mundial Que mundialazo se tiró Ounaí Impresionante Me parece que se ha ganado el puesto de jugar Como enganche Atrás de Messi De Mbappé Y de el mejor 9 De este mundial Julián Álvarez Creo que este 11 Que he hecho Que he diseñado No solamente Se adapta A los mejores rendimientos de este mundial Sino que me parece yo Que es una alineación Válida Funcional Que sería un equipazo Que destrozaría cualquier otra selección De verdad que sí Creo que es muy equilibrada A pesar de tener Este 3 jugadores En defensa Creo que Al Raba Eh Sabe defender muy bien Luka Modri Defende muy bien Y Fernández Enzo Fernández Pues se sacrifica mucho en defensa Entonces creo que es un equipo equilibrado Tanto para defender Y obviamente para atacar Con una I De enganche Con Messi Con Julián Álvarez Y con Mbappé Ustedes me dirán Yo creo que este Es el 11 Ideal Del mundial Qatar 2022 Y por supuesto No se quedan afuera Los suplentes Lo que Le pueden pelear El puesto A estos Este Griezmann Que a pesar de no marcar el gol Fue el cerebro de Francia Este Bufal Este Bufal Fue uno de los jugadores Más talentosos Y más destacados De Marruecos Se nota Que era un jugador diferente Que cuando tenía la pelota En Caraba Que fue la pesadilla De mucha defensa En este mundial Giroud Que hizo cuatro golazos Que fácilmente puede competir ahí Con Julián Álvarez Simplemente puse a Julián Álvarez Porque creo que Hizo más sacrificio Fue más su entrega Que la de Giroud Di María Que se perdió Dos partidos Por estar lesionado Pero que cuando jugó Lo hizo muy bien Que en la final Se tiró Uno de los mejores partidazos Que hizo lo que quiso Con Dembélé Y con Koundé Así que Di María Tiene que estar ahí Acuña Barán Barán También jugó muy Muy bien A muy alto nivel Barán Este como dije Acuña Que no lo pongo de titular Porque creo que Teo Hernández jugó más Que Acuña Rodrigo de Pau Que comenzó De menos a más Que tuvo partidos flojos Al principio Pero que poco a poco Se fue superando Y terminó esta Copa del Mundo Fenomenal Con unos pases Increíbles Schuameni Schuameni Era el mediocampista Por excelencia En Francia Dio muchísimo equilibrio Aportó mucho En defensa Aportó un ataque Increíble De Schuameni Simplemente que pienso Que Arrabá Jugó mejor Que Schuameni A pesar de que Schuameni Llegó a la final Y creo que ese es el puesto De Schuameni En el que está Arrabá Y no voy a quitar Arrabá Por meter a Schuameni Entonces Creo que es justo Que esté de suplente Perisic Que jugó muy bien Que atacó muy bien Me parece un buen Refuerzo En la suplencia Y McAllister Que no comenzó de titular Y que se fue ganando La titularidad En la Argentina Y le aportó Muchísimo Al equipo argentino Así que McAllister También se merece Estar peleando Por un puesto En el once ideal De este mundial Y como lo ven Estos son Este mi once ideal Los once titulares Y los suplentes Ustedes opinan Ustedes me dicen En los comentarios A quien le hubiese gustado Que fuese titular Que suplentes Quieren que cambie Hagan su once titular Y pónganlo En los comentarios Me encantaría saber Quien saber Cuanto están de acuerdo Conmigo Con lo que Dije de mi once ideal A cual les gustaron A quienes no Y bueno Hasta la próxima Dije de mi once